Bienvenidos al canal MMF Tutoriales. Os saluda vuestro amigo MetalMrForeman. Hoy vengo con un tutorial de ayuda para un usuario youtuber llamado DoppelDanger, el cual me solicita ayuda sobre un videotutorial que publiqué de una aplicación llamada Dexpot con la que podemos tener escritorios virtuales, tanto en Windows 7 como en Windows 8, a modo como lo que ahora disfrutamos en Windows 10. Él me solicita cómo puede abrir una ventana de navegador diferente, totalmente independiente, en cada escritorio. En este pequeño tutorial de ayuda os voy a enseñar cómo se puede hacer de tener una ventana de navegador totalmente independiente en cada escritorio virtual. Como siempre, ya sabéis, si estáis interesados, ¡a acompañarme! Para realizar este tutorial debéis de tener la aplicación Dexpot. Aquí en pantalla os aparecerá un recuadro en el que podréis visitar el videotutorial para poder hacer la instalación y las opciones de la aplicación Dexpot. Bueno, para los que ya tengáis, como el usuario DoppelDanger, vamos a ir al panel de control, que en este caso yo no lo tengo en la barra de tareas, sino que lo tengo en el área de notificación, me voy a poner sobre el ícono de la aplicación Dexpot y voy a pulsar el botón de la derecha y me voy a ir a reglas de escritorio. Para poder tener ventanas de navegador independientes en cada escritorio, vamos a utilizar el asistente. Nos vamos a dirigir al botoncito que pone asistente en la parte izquierda superior. Pulsamos. Se nos abre esta ventanita. Nos vamos a dirigir donde pone crear desde y vamos a pulsar sobre base de datos de reglas. Nos vamos a ir al desplegable que tenemos aquí a la derecha. Pulsamos y aquí nos da un montón de aplicaciones que podemos crear dicha regla. El usuario DoppelDanger me pide hacerlo con Google Chrome, pero yo voy a utilizar Mozilla Firefox, pero es el mismo proceso. Yo voy a pulsar sobre Mozilla Firefox y me voy a dirigir al botoncito de seguir. En esta sección vamos a ir a la sección donde pone condición y donde pone ejecutable. A lo mejor os aparece cualquier otra opción, pero si os aparece ejecutable vamos a pulsar sobre el desplegable y nos vamos a ir a donde pone título de la ventana. Una vez tengamos título de la ventana puesto en condición 1, nos fijamos el ejecutable que nos va a utilizar y en este caso, como yo he elegido Mozilla Firefox, me tiene que poner Firefox.exe. Si fuese el navegador Google Chrome, me imagino que es Chrome.exe. Una vez que nos hemos cerciorado de esto, nos vamos a otro, otra vez al botoncito de siguiente y pulsamos. En esta ventana nos vamos a fijar que las condiciones sean título de la ventana en Firefox.exe. En el caso de utilizar el navegador Google Chrome, os tendría que aparecer título de la ventana en Chrome.exe. y la acción la vamos a dejar tal cual. No toquéis nada y le vamos a dar en Siguiente. Aquí vamos a confirmar en que esté todo bien, que sea el título de la ventana en Firefox.exe y le volvemos a dar en el botoncito Hecho. Una vez estamos aquí, nos fijamos que se haya creado una regla en Firefox o en Chrome y le vamos a dar en Aplicar, botoncito de Aplicar. Y luego le vamos a dar en OK. En este momento la regla ya está creada. Voy a abrir el navegador Mozilla Firefox en el escritorio donde estoy ahora, que es el número 2. y voy a entrar en una página cualquiera. Voy a entrar por ejemplo en YouTube. Vamos a ver dónde se abre la página. Y ahora nos vamos a ir, por ejemplo, al escritorio número 1. Como veis, no hay ningún navegador abierto y vamos a ir a abrir otra vez el navegador Mozilla Firefox y como podéis ver, se abre con una ventana totalmente independiente y con él la pantalla de inicio que tengo asignada en el navegador. Ahora que veáis otro ejemplo, voy a ir a otro escritorio y lo mal último que tengo y voy a volver a abrir el navegador Mozilla Firefox con otra ventana y en este caso vamos a escribir Softonic. Me voy a ir a la página de Softonic y ahora volveremos, por ejemplo, al escritorio número 1 para que veáis que ventana de navegador se ha puesto. ¿Veis? Es esta. Ahora vamos a ir al escritorio número 2, que es donde estaba haciendo, evitando el vídeo. Como podéis ver, tengo el navegador abierto con una página de YouTube y ahora vamos a ir al último donde tenemos la página abierta en Softonic. Bueno, pues el Google Decker espero que este tutorial te haya servido y de verdad me despido todos vosotros. hasta el próximo tutorial. Adiós.